Y ya que hablamos de salud y en el tema de la pandemia, es momento de repasar los números, las cifras que ha dejado el nuevo boletín publicado por parte del Ministerio de Salud Pública. Exactamente, es el 292 y que ya reportó lo que fue el día de ayer, 475 casos en las últimas 24 horas, desde el momento en el que fue publicado, mostrando además un descenso bastante considerable en comparación al anterior boletín, el 291, donde se reportaron más de 2.000 casos positivos de COVID-19. Además, también ya contamos en nuestro país con un ascenso en lo que es los casos positivos activos, ya casi 40.000, exactamente 39.099 casos positivos de COVID-19 activos en este momento en la República Dominicana, con un total registrado desde el inicio de la pandemia de 175.849 personas que han contraído el virus y en esta enfermedad, la COVID-19. Además, también tenemos ya los recuperados que alcanzó la cifra de 134.331 personas, afortunadamente se han recuperado de este virus. Además, también tenemos acá un total de 711.553 personas que han sido descartadas. Ocupación hospitalaria con 41% de camas COVID-19, tenemos un total de 1.063 y ocupadas, un total de 2.617. Por otro lado, tenemos que 56% se encuentran en camas de cuidados intensivos, 281 ocupadas de 502, un 41% de ventiladores, 160 ocupados de 395. Además, 2.417 muestras procesadas se han realizado en las últimas 24 horas y tenemos que 887.402 muestras en total. 29.21% es la positividad diaria que se está reflejando en los boletines. 2.419 son las personas que han fallecido a causa del COVID-19 y en las últimas 24 horas no se han registrado fallecidos. Correcto.